Hola mamás y papás, hoy nos acompaña a Charmila para compartir con ustedes esa duda muy frecuente y que muchas de las veces genera hasta polémica Pues no entiendes, encontramos de todo, ¿no es? Mas antes, no esquece de suscribirse al canal, activar el sininho y dejar su like Falando eso, vamos con este tema súper importante En algunos lugares, ustedes van a ver que caras no pueden comer de jeito ningún frutas cítricas como el abacaxi, el morango, la naranja Por eso, mamás y papás, es muy importante que usted revise la fuente de donde usted está obteniendo esa información La verdad es que son solamente tres las frutas prohibidas para nuestros lindos cachorros Estas frutas son las uvas, la carambola y el azaí Las uvas con o sin carozo pueden llevar su calzillo para una eficiencia renal El motivo para evitar la carambola es la presencia de caramboxina La caramboxina es una toxina que puede causar alteraciones neurológicas Y condenar un fin de esos cachorros que ya presentan alguna disfunción en ese órgano La carambola también es fuente de bastante ácido oxálico O que puede elevar la formación de cristales y cálculos de oxalato de calcio En individuos predispuestos a eso Por esos motivos, es mejor evitar la carambola Ya el azaí está arriscado en la lista de recomendaciones Porque centrar la misma toxina prejudicia al corazón y al cerebro de nuestros amados cachorros Encontrada en el chocolate O alcaloide tebromina Las frutas que, aunque mamás y papás estén liberadas Puede ser que su cachorro no tolore bien esa fruta No es común oír de mamás y papás que consumen, por ejemplo, de melón Fuente de gesto para nuestro cachorro, provocando mucho vómito O por ejemplo, la pulpa de coco, la molina de coco verde o ya sea la durina y grosa de coco marrón Que causó una fuerte diarrea A oferta, por ejemplo, excesiva de mamón, también puede amolecer las feces Claro que, como todo en esa vida mamás y papás Exagero en la oferta de frutas Es un mayor causador de problemas Por ese motivo, es importante Que cuando usted for ofrecer una frutinha Teste primera tolerancia Indosofilio en cuatro patas Aquella fruta Por ejemplo, ofreciendo un poquito solamente De esa fruta O equivalente a un o dos cubinos de fruta Que le nunca comió Experimente también Ofrecer la fruta longe de las refecciones Por ejemplo, o melón Ele digerido mucho rápidamente Mas si estuviera acompañado de otros alimentos Puede ficar más tiempo Do que debería en el estómago Y eso va a causar algo que le fermente Y que llere gases y desconforto en nuestro cachorrino Si usted percibió, mamás y papás Que su cachorrino no se dio bien Con X o X o X no frutas Simplemente para de ofrecer, ¿tá bueno? Y las frutas cítricas, Ivana Esa es una duda muy frecuente Hay gente que dice que puede Otros dicen que no puede de jeito ningún Vamos pensar lo siguiente ¿Por qué si las pequeñas pueden comer abacaxi laranja? Un cachorra que hay carnívoro Y posee un estómago bien fuerte O suficiente para digerir Oso y carne túa No daría cuenta de un abacaxi Esas personas dicen que hay culpa del pH ácido de esas frutas Entonces voy a explicar lo siguiente En cuanto al suco gástrico del estómago humano Tiene un pH situado entre 2 y 4 El pH del suco gástrico canino y felino Fica entre 1 y 2 O sea, el suco gástrico es más ácido que el nuestro estómago Y el pH de las frutas El supuesto rey de acidez O abacaxi Posee un pH de entre 3 y 4 Más elevado, o sea, menos ácido Que el suco gástrico 2K A laranja fica entre 3,7 y 4,3 A tanjariña, por ejemplo, fica entre 3 y 4,5 O péssimo, entre 3 a 4 O mismo valor de amasar que todo el mundo ofrece para su cachorrino Que a Tomás y Yamila aman amasar Entonces, como usted puede ver Podemos ofrecer frutas cítricas Mas no exagere en la cuantidad Eso vale para todas las frutas Y tenga buen senso No ofrece frutas cítricas para cachorrinos de estómago sensível O que están vomitando Y lembrese que Petiscos no deben ultrapasar del 10 al 15% de la dieta Dos su cachorrino, ¿tabón? Falado todo eso, voy a mencionar aquí dos frutas que su cachorrino puede comer A banana, a manga, o mamón, a mazá, a pera, o péssimo, melancia, ameja, cacaque, fígado, kiwi, jabuticaba, ¿no? Sin carozo, esas frutas que tienen carozo, sin carozo Entonces, me conten, ¿cuántas frutas su cachorrino come? Aquí el Tomás y Yamila, como ya falei, a mazá y a banana Y bueno, mamás y papás, yo espero que vocês tenham gostado de este vídeo Y nos vemos en el siguiente tema Un beso